Un menor de edad fue aprehendido cuando intentaba ingresar estupefacientes a la estación de policía. Según el reporte de las autoridades, pretendía ocultar varios tipos de sustancias psicoactivas en un líquido para ingerir. Tenemos un caso de un menor de edad aprehendido. Este menor de edad se encontraba yambulando alrededor de la estación de policía, donde pretendía ingresar a manera visita una sustancia, dentro de una sustancia líquida, se logró identificar base de coca, cloridato de cocaína y una sustancia que por sus características y semejanza se parece a la marihuana. El líquido se disolvió y no se logró establecer qué sustancia era. Las autoridades han expresado su inquietud por la instrumentalización de menores en actividades delictivas como el tráfico de drogas. En este caso, esas informaciones se manejan ya con la Fiscalía. Ahí ya la Fiscalía entraría a determinar si el menor fue instrumentalizado o no. Pero por el momento tenemos el menor tratando de ingresar alucinógenos a la estación de policía. El alucinógeno que el menor intentaba introducir estaba destinado a uno de los sindicados que actualmente se encuentran en el centro de detención transitoria. El caso ya fue informado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.